Estamos de vuelta, hemos tenido una discusión durante toda la jornada si uno le llama cereza o guinda, ¿cuál es la diferencia? Yo voy por cerezas, que estamos en temporada de cerezas, digo yo. Bueno, en esta época no solo disfrutamos de las altas temperaturas, esta semana en particular, sino también de mayor oferta de frutas propias de la temporada, entre ellas las cerezas. Javiera Salazar nos va a contar más detalles. Javiera, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Para ayudarles un poco con esta duda que probablemente muchos la tenemos, la cereza es un poco más grande, es un color un poco más, también color vino, y el sabor es bastante más dulce. La guinda es más pequeña, más rojiza, y es un poco más ácida, entre ácida y dulce. Pero como ustedes comentaban, claro, la guinda y la cereza son parte de las frutas típicas de temporada, pero nos vamos a enfocar en la cereza. Los valores están, bueno, si bien están un poco altos, porque recién está comenzando la temporada, se espera que de aquí al verano ya puedan bajar bastante su precio. Esto debido a que, la mala noticia es que, respecto a las heladas y al fenómeno del niño, muchas de las cerezas que se estaban plantando para poder llevarlas a la exportación a países como China, principalmente tuvieron problemas en su cáscara debido a los fríos, se partieron muchas de ellas, entonces va a haber mucha más oferta nacional y, por ende, el precio va a bajar. Una situación que, obviamente, los consumidores agradecen bastante, debido a que van a poder disfrutar un poco más, durante esta época, el sabor de las cerezas. Bastante sabrosas, pero con algunas grietas, lo cual significa que hay que consumirlas lo antes posible, una vez ya compradas. Pasamos a escuchar algunas de las impresiones por parte de los vendedores y también de los consumidores, que van a tener una mejor época respecto a los precios para este verano. Bueno, el tema de las cerezas, que es un tema para ahí, digamos, nuestros principales residuos es China. Ha tenido un problema serio de mermas, daños por las últimas lluvias, sobre todo aquellas frutas que estaban a punto de ser cosechadas, con mayor madurez, afecta mucho, se parte, y esa, lamentablemente, no califica para exportación y para mercado interno. Y en calibre, mayormente en tamaño, no los pequeños, como en todas las frutas, digamos. Pero ahí escuchábamos, entonces, al administrador de Lo Valledor, que nos explicaba el tema de las exportaciones. Se espera, según las últimas proyecciones, que un 14,6% disminuya las exportaciones, según las primeras proyecciones que se habían hecho para este verano. Una situación que, como les comentaba, es una buena noticia, quizás nacional, no así para los exportadores, debido a que los consumidores van a tener mejores precios y también los vendedores van a tener mucha más oferta para este verano. Ahora sí, pasamos a escuchar las impresiones, tanto por los vendedores, como también de los consumidores, que es una noticia bastante buena, tomando en consideración que, lamentablemente, el valor de las frutas últimamente ha estado en constante alza. 2.400 hasta ahora, todo depende, porque mientras pasan los días, ella va bajando más de precio, pero hasta ahora está en 2.400 al kilo. Sí, ya están empezando a llevar a la gente, a pesar de que se ha mantenido un poco, si es verdad lo que dicen las personas, está un poco cara, pero sí la están llevando. Mucha gente que le gusta y, si esté como esté, igual la llevan. Bueno, acá está llegando, pero, o sea, toda partida, alguna que ya no, o sea, la que no importa llega acá, y lo que se está importando es muy poco también, porque, y llega poco, no llega tanto, como las lluvias, jodieron todas las, se cayeron unas pocas, otras se repartieron, entonces no se le puede sacar mucha plata. Muchos que están aprovechando esto que fue por la lluvia, que empezó a bajar el precio, porque algunas se parten, como usted ve, viendo alguna que otra con pequeños detalles, pero, si usted ve, es muy poco el detalle, que es más por el calibre, que es un calibre como se dice a granel. Buena idea, pues sí, esa es la idea de que a nosotros nos bajen, porque generalmente todo lo que va exportado para afuera es lo mejor y más caro, y a nosotros nos dejan lo que va quedando, pero ahora ojalá que sea así como se dice. Ojalá sea así, porque la fruta está carísima, y a mi hija le encanta la fruta, así que gasto mucha plata en fruta. Llevé un kilito, y se ve bonita y está muy buena. Bueno, hoy día considero que está a buen precio y alta variedad, y esta la compré a 3.000 pesos, y considero que está a un precio razonable, porque hace una semana atrás estaba casi a 4.500, 5.000 pesos. Por el momento aún está llegando pocas cerezas al mercado, pero ya las próximas semanas vamos a ver cómo los colores empiezan a aparecer, los colores rojizos, los colores vino van a poder aparecer en las ferias, y también en los mercados mayoristas. Cabe destacar que hoy, por ejemplo, podemos encontrar el kilo de cerezas en 2.400, pero comprando por mayor, ya a unos 10 kilos, por ejemplo, podríamos encontrar a 1.500 el kilo. Está bueno entonces saber, también la cereza. Nos preguntamos harto, Javiera, también lo habíamos conversado, nos dijeron otro detalle más, que por ejemplo, la cereza es la que uno encuentra ahí, en la feria, en la vega, en distintos lugares, la guinda es más pequeñita, uno la puede encontrar, por ejemplo, como el marrasquino, la dicen también en algunos tragos, o la que va en la torta, por ejemplo, o la que viene en el enguindado, etc., un poquito más pequeña. Así que, para aprender a diferenciarlo ahí, nos quedamos con la cereza. Exactamente. La cereza natural. Gracias, Javi, que estén muy bien. Pero quedémonos con estas frutas de temporada. ¿Qué es lo que pasa con la reina del verano, la sandía? Ya se están vendiendo, pero ojo que no es precisamente producto nacional, eso se ha retrasado por el clima, como vemos en la siguiente nota. Ya lo decían los tetas hace unos cuantos años atrás con su canción Corazón de Sandía, que sin duda para muchos es la reina del verano. Para mí es la reina del verano. Hago jugo natural de sandía. A mí me gusta con aria, no, con solana. Hago mermelada de sandía. Hay para todos los gustos, incluso se comen la sandía hasta con pan. ¿Y por qué no? Si son solo unos meses en el año donde podemos ver este sabroso fruto. Y esa temporada está comenzando, pero de a poco. ¿Y estas sandías que ustedes tienen, que están vendiendo por kilómetros, ¿de dónde vienen? De Perú. Tengo peruana y brasileña. ¿La sandía es peruana? Solamente pura temporada trabajo de Perú. Y de la chilena, nada. Como es costumbre en esta fecha, la sandía se vende por kilo. En la Vega Central preguntamos por los precios y nos encontramos con gente que no aguantó la tentación. Pero claro, el valor les sorprendió. ¿Y este trocito que es como un cuarto, diría yo? ¿Cuánto lo compró? 4.007. Que a mí me gusta la sandía y no voy a comprar un pedacito así para quedarme con las ganas. No. 11.000. 11.000 pesos. Sí, 11 luguitas. Diego está casi obligado a comprarla porque trabaja vendiendo vasos de fruta, pero por su alto precio, la solución es una. Tratamos de echarle un poquito menos, ¿no? Se le echa un poco menos los vasos para poder, para que cunda más la sandía. Y santo remedio, lo compensa con una fruta más económica. Esta época la estamos vendiendo a mil pesos el kilo. El peso de la sandía, la más pequeña, sale como en 5.000, más o menos. Y el tope hasta 12.000. Por kilo a 700 pesos. Una sandía que pese 10 kilos te vale 7.000. Nancy trabaja en el sector de los zapallos, en lo valledor, y a pesar que el precio esté un poco más económico, los clientes igual regatean. Igual están un poquito caros, o sea, como el kilo a 750, 700, lo cual es caro. Sí, pues ya este oso medio creo que ya baja un poco, porque sale la sandía nacional. El clima ha variado, ha trazado los productos. Para que se haga una idea, según datos de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA, en diciembre del año pasado, la sandía estuvo en promedio en 3.560 pesos, y ya para enero, febrero y marzo del 2023, el fruto rojo estuvo en promedio a poco más de 3.000 pesos, es decir, entre más nos acercamos al verano, más baja de precio. Es en los meses de septiembre y octubre donde se registran los mayores volúmenes importados desde otros orígenes. Ahora, en el mes de noviembre, ya comenzamos a ver las primeras producciones nacionales. En esta época del año estábamos acostumbrados a ver la cosecha de la sandía chilena, pero por el clima, eso se ha ido retrasando. Es un tema de época, es un tema de clima. Cuando el clima es muy helado, se demora todo un poco más y finalmente lo que nosotros estamos acostumbrados a ver de Chile viene de otros lados porque finalmente son los mercados disponibles para este tipo de productos. Una plantación tardía de esta hortaliza, sumado a las lluvias y bajas temperaturas, han retrasado la cosecha nacional. Claro, siempre las primeras sandías salen a un precio más alto. O sea, partimos con sandías a 5 lucas, a veces te venden el pedazo a 5 lucas y terminamos con una sandía a 2 lucas, finalmente la sandía completa a 2 lucas. Se espera que para los primeros días de diciembre lleguen las famosas sandías chilenas, donde según los comerciantes, la peruana desaparece y acto seguido el precio comienza a disminuir. Quedan pocas, quedan pocas, pero ¿qué hay? Dulcecita.